Rumba, 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 rumba Baby, gotta go, me tengo que ir Me pide la calle, me pide la noche, tengo que salir Me pide el booty drop, sorry baby, claro que sí Me gusta la rubia, me gusta morena como Cardi B Abro el fracati, real, no quiero chipetas, yo ando en Maserati No quiero la Harley, yo corro en Ducati Yo tengo lo mío, aunque no lo saque La gente conoce quién soy, me buscan los hackers Oye papi No mire por ese agujero, no busque que los otros saquen I like ese sencillo, lleno mi bolsillo Por eso siempre los pillo I like it porque a todos mis amigos les falta un tornillo Yo like it like that, 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 that I like it like that, 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 that I like it like that, 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 that I like it like that, 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 that I like it like that, 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 that I like it like that, 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 that Esto es que un ritmo lleno de mambo pa' que lo goce, compa. Y tú salta y tú no gates, no, tú contante. Que suenen las congas como torpedo, pasajero, pelotero, rapero y salsero aquí, cero aguajero. A la Celia Cruz, timbal y cuero y que la negra agite el fondelo. Dominicano way, anyway, vivo mi vida de rey, boñaz. Rumba every day, siendo el más guapo el batey. Bebiendo y comiendo carne carey. Un saludo a la gente de Cristo Rey, wea, wea, wea. De Cristo Rey, yeah, yeah, yeah. Hacemos una fiesta con tu cabeza en la mesa. Pa' que pierda la conciencia, estoy lleno de mestreza. Tengo tanta que me estresa. No me diga nada, no me interesa. ¡Vamos a ir en la mesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!